Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana Necesito un milagro, Manolay No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable Con las mejores gomas del mercado Y precios más baratos que los demás Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17, San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez Rodamos contigo donde vayas ¿Y ahora qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez Y esta goma tiene siete meses que no se pincha A ti no hay quien te entiende hermano Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches En el momento que usted esté mirando este video Yo quiero enviarle todas, todas las bendiciones Que un ser humano pueda tener Porque de eso se trata hoy en día De uno enviar mensajes de amor, mensajes de paz En estos momentos tan difíciles Que el mundo está viviendo tantas cosas Y que ha estado atravesando con tantas dificultades En el día de ayer se hizo muy viral Un video y una foto De Santiago Matías Dándole un beso Dándole una muestra de afecto Que mucha gente se ha sentido ofendida Y llama Y llama lo que es la homosexualidad Hay que entender De dónde proviene todo esto Ustedes saben que Que la palabra de Dios Aborrece Eso Porque Dios creó En el Edén Adán y Eva Una pareja perfecta Por eso el nepe Y la vulva femenina Se complementa Y se utiliza para procrear Por eso Dios creó una máquina perfecta Y el ser humano Que Dios le ha dado libre al veldrío Dios ha hecho de que usted tome sus propias decisiones Dios no es un Dios que te obliga a hacer nada Sino que tú eres el que toma la decisión De hacer o no lo correcto Pero él si tiene reglas Que uno tiene que cumplir No matarás No robarás No codizarás Todos esos mandamientos El cual cuando Jesús llega A morir por nosotros A la tierra Dios dice Amar al prójimo como a ti mismo Y amar a Dios sobre todas las cosas Dios ama a todo el ser humano Independientemente de sus pecados Así como una madre puede amar a un tipo que es ladrón Y lo ama porque es su hijo Aunque sea lo que sea Es lo mismo que pasa con Dios Que aunque usted tome mala decisión Y usted no vaya por el camino correcto Dios los ama Yo soy una persona que respeto mucho El criterio Y la decisión de los demás Si usted quiere ser homosexual Eso es su problema Santiago dice Que es lo que está tratando de mostrar De que De que no se puede ser homofóbico Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso Y tampoco lo critico Porque en el momento De que usted lo critica Usted está cometiendo Un pecado Porque lo único que puede juzgar Es Dios Y para Dios Los pecados son iguales Son pecados Usted puede ser Usted puede ser Que Que haga un tipo de pecado diferente Porque todos somos pecadores El problema no es que usted haga O no tome el pecado El problema es que usted Que usted No se arrepienta de corazón Y que usted pueda perder la vida Sin usted arrepentirse Y a eso entraría En En que usted va a perder su alma Yo entiendo Y veo mucho Lo que es el perdón Pero eso solamente Eso solamente Lo hace Papá Dios Yo no soy del ser humano Que ando juzgando Al otro Yo soy de la persona Que creo que Que cada cosa Tiene que coger su curso Mucha gente Se ha estado alarmando Porque mucha gente Entiende Y como yo también En el día de ayer Yo hice una foto Relajando Con Daniel Luciano En el cual pongo la mano Y ustedes saben Que yo tengo Un personaje muy fuerte Y yo por estar Cherchando Como vi la vaina De Bad Bunny Puse la mano Y simulé Que me estaba Dando un beso Con Daniel Luciano Ustedes Ustedes La pueden ver Mis redes sociales Manolive Music Y simulé eso Para un asunto De Chercha Y yo sé que Mucha gente dice No porque esto Era doble moral Por lo mismo Podría ser Pero yo no lo vi De esa De esa magnitud Yo lo vi A nivel de Chercha De relajo Yo entiendo De que De que hay mucha gente Que entiende Que hay un plano Directo De estas grandes Ciudades De estos grandes países De bajar La tasa mundial Yo estuve viendo Algunos documentales Y algunas teorías Leyendo De que Para bajar La tasa mundial De la población Porque somos demasiado Se ha estado Promoviendo El homosexualismo El ser homosexual Para que más personas Se integren Para poder bajar La tasa mundial Esa es una De las teorías Que se maneja Por eso hemos visto Que producciones De niños Producciones De muñequitos Y todo eso Han incluido Ese tipo de personas Cada cultura Tiene derecho De exigir O de hacer Lo que entienda Dios creó El hombre Y la mujer Pero No es promover El ser homosexual Es promover Que se respete La libertad De cada quien De elegir Lo que quiera Hacer con su vida Sin que eso Le afecte A terceros Por eso Por ejemplo Artistas Que cantan Mala palabra Yo no estoy De acuerdo Con la promoción Yo no estoy De acuerdo Con que Los niños Escuchen Este tipo de cosas Porque le hace daño Yo no estoy De acuerdo Con esto De promover En películas infantiles Eso Porque eso Crea una distracción Y crea Que el niño Lo vea normal Cuando es una decisión Personal De cada quien Que no se puede Normalizar Porque entonces Cuando tú lo normalizas Crea dudas Y baches En la juventud Y en la niñez Que está Todos los días Buscando un norte Yo soy De los que creo Que cada quien Es libre De elegir las cosas Siempre y cuando No afecta a terceros Usted puede consumir Lo que usted consuma Pero ya cuando afecta A terceros Y usted lo promociona Usted está haciendo Las cosas mal Eso es lo que yo creo Ustedes saben Que Santiago Se buscó Su sonidito Tipo un maldito Genio Esa vaina De las redes Un genio Buscó su sonido Mucha gente Se lo encontrará mal Otros no Él dice que Para promover Que hay que aceptar A las personas así Uno lo puede promover Sin tener que hacerlo Porque si tú Dices no las drogas Tú no puedes enseñar No fumen esto Porque eso sería Ilegal Yo entiendo De que La familia Tiene que formar Un equipo fundamental En esto El Estado La familia La iglesia Hay que unirse Para 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 en vez de enviar Estos mensajes de odio Que estamos viendo Miren como una pastora Destruyó la imagen De una virgen Sin respetar Las creencias Religiosas De cada secta Usted puede estar O no de acuerdo Con la virgen La palabra de Dios Dice que usted No puede Idolatrar Imágenes Pero hay culturas Que para simbolizar El respeto Lo simbolizan En figuras Porque hay personas Que tal vez no tienen El conocimiento Y tienen que hacerlo Así para simbolizar Eso Que esté bien O está mal Ya usted está pecando Porque usted ahí Está juzgando Y esa pastora Y todo lo que está pasando Con estos rabacucos Y todo eso Le están enviando Un mensaje mal A nuestra niñez Y nuestra juventud Un mensaje de odio Un mensaje de promiscuidad Un mensaje de daño Y yo entiendo Que Ese no debería Ser el mensaje De la gente Que está llamada O que tiene Un llamado De Dios Yo entiendo Que eso Tiene que ser Cosas positivas Que inmediatamente Yo veo una persona Maldiciendo Y diciendo Que te va a llevar El diablo Yo me aparto Porque un cristiano Tiene que Llevar Paz Yo tuve un encuentro Muy bonito Con el Father La primera vez Que lo conocí Que nos sentábamos Hablábamos Conversábamos Y he mantenido Una amistad Por Whatsapp Con él Pero cuando Tú te sientas Al lado del Father A conversar Tú en realidad Tienes Y sientes Una paz Eso se nota Eso se transmite Cuando yo he conocido Personas de Dios Reales Yo he sentido Una paz Y esa gente Te habla Y te transmite Una paz Increíble Yo entiendo Que el ser humano Ha perdido El norte Y su realidad Yo entiendo Que el ser humano Tiene que tratar De buscar La vuelta Y tratar De hacer Las cosas Bien Siempre Ignorando Las vanidades Del mundo Por eso Por eso Yo siempre Ustedes ven El personaje De Manolais Relajando Cherchando Como siempre Lo hago Pero muchas veces Trato de hacer Estos temas Reales Como yo soy Aunque no Cojan Vivo Que yo no Fronteo Con este canal De YouTube Este canal De YouTube Yo lo tengo Para un desahogo Personal Tal vez Cuando vaya A un programa No puedo Hablar De esta forma Y tengo Que asumir El personaje Y lo que hago Es que trato De venir aquí Y desahogarme Con ustedes Tenemos que Evitar Enviar Mensajes Equívocos A la juventud Y a la niñez Dominicana Y del mundo Mensaje Tiene que ser Un mensaje De amor Y paz Mensaje De educarse De crecer De avanzar De ser Una familia Y si usted Toma la decisión Usted De usted Ser o no Salir del clóseo No Es una decisión Que tiene que ser Respetada Cada quien Es dueño De sus destinos Dios le dio Libre Albedrío Son cosas Que Tenemos Que entender Y a los pastores Que se pasan La vida Juzgando A los demás Y haciendo Este tipo De estupideces Dios los Perdone Porque ese No es El mensaje Y ese No es El Dios Que Manolai Cree Yo no creo En un Dios Castigador Yo creo En un Dios Que perdona En un Dios Que te Te hace Superarte Que te da Paz Que te da Amor Y cuando Tú cometes Un error Tus actos Son los que Te provocan Las consecuencias Yo no creo En un Dios Que está Señalando Esperando Que tú Falles Para meterte El pie Como ustedes Lo quieren Vender Yo creo En un Dios Diferente En un Dios De amor En un Dios De paz En eso Yo creo Y en eso Estoy Totalmente De acuerdo Con la fe De que es así Yo no veo Los rabacucos Y en estos Pastores Y en estos Padres Que hacen daño A Dios Yo veo gente Que se está Lucrando De eso Yo veo gente Que está Sacando un Provecho De eso Para venderse En la fe De la gente Estoy Totalmente De acuerdo Con esto Estoy Totalmente De acuerdo Con esto Suscríbanse Al canal De youtube Tiven la campanita Comenten Y recuerden Que Que un día Sin sonreír Es un día Perdido Que el amor Y la paz Hace grande Al ser humano Que el análisis El pensamiento Lo hace Lo hace Evolucionar Pasen Bellos días Yo